Violencia Verbal de Pedro Columna de María Clara Ospina Para Pedro, la única solución a los problemas de Colombia es llamar, con discursos cargados de violencia y odio, al pueblo a las calles a protestar, olvidando que muchos de sus problemas han sido causados por pésimas decisiones tomadas por él durante su gobierno. Además, el supuesto pueblo que él pretende alzar en su favor no ha existido en uno, mucho menos ahora después de estos dos años de promesas incumplidas y constantes chambonadas. Su incapacidad de gobernar, de formar equipos de hombres y mujeres íntegros, experimentados, capaces de plantear y desarrollar propuestas y programas serios para mejorar la vida de los ciudadanos, es cada vez más notoria. Entonces, como cualquier líder acorralado que siente el frío en la derrota acercándose a su cuello, Pedro pretende enaltecer a las masas que imagina suyas a puta de discursos. Veinte julieron, de manzanillo acalorado, de guerrilleros diosado, arengas llenas de excesos retóricos, de visiones exaltadas y apocalípticas. Sus diatribas están plagadas de violencia verbal, odio, recriminación contra este o aquel grupo de colombianos, por su clase social, su poder adquisitivo, su capacidad ejecutoria o su origen. Es una retórica populista usada y abusada por cuanto personaje se cree mesías impoluto, salvador de su pueblo. Lo grave de este tipo de discurso cargado de soberbia, ceguera y errores fatales es su capacidad de perturbar la paz, la armonía y la unidad de una nación. Pedro carece totalmente de mesura y prudencia. Esas virtudes están necesarias para lograr el equilibrio, unidad, prosperidad y confort del ciudadano. Es un hombre ebre de poder, grave enfermedad que ha sufrido desde cuando siendo un guerrillero maltrataba a los sequestrados que tenía bajo su control. No por nada lo llamaban el comandante Castro. Esa enfermedad y demás delirios de Pedro, sumados a lo que sea que se fuma, bebe o inyecta, lo hace violento e insensato a un nivel peligroso para nuestra nación, tan agobiada por la violencia. La realidad es que él sabe que no es un líder amado, que el grito de fuera Pedro se oye en todos los rincones de Colombia, que ha trascendido fronteras. Hemos visto las importantes manifestaciones en su contra, en naciones del subcentro y norteamérica, Europa, Asia y África, donde se escucha fuerte con el rosa el grito fuera Pedro. Sus discursos internacionales cada vez más grandilocuos y absurdos se han convertido en el asmerrey del mundo. Realmente, su mayor problema es considerarse líder mundial cuando no puede ni con los problemas más urgentes colombianos, como son la violencia rampante que se vive en una parte importante del territorio, los constantes asesinatos de líderes comunales, inclusive indígenas, militares, soldados y alcaldes de pequeñas poblaciones, muchas de las cuales han tenido que ir a gobernar desde las capitales departamentales para proteger sus vías. La erosionante extorsión que acorrala a los colombianos y la abrumadora corrupción de algunos de sus colaboradores. Tantos casos que son imposibles de enumerar. Igual que los escándalos constantes de sus familiares, ministros y asesores involucrados en gastos exorbitantes y absurdos, como ocurre con los ocasionados por su vicepresidenta, Francia Márquez. Ojalá Petro se centrará en gobernar en vez de andar asusando al pueblo con su odio y violencia verbal, o expandiendo el virus de la vida por las estrellas del universo.